Ya estamos listos con ahora el clima y nuestra compañera Aislet Lira. Buenos días Aislet, nos sorprendió ayer el frente frío número 5, esto que trajo para todo el país, ¿verdad? Así es Carla, muy buenos días, pues una fuerte granizada el día de ayer nos tomó por sorpresa en gran parte de los estados del centro de nuestro país, esto debido al sistema frontal número 5 que está de forma estacionaria en el centro y el Golfo de México, y esto generará un potencial de lluvias importantes, vamos a checar el clima aquí en nuestra imagen de satélite, en los estados que se encuentran al norte el sistema frontal se alejó, por lo tanto continuarán las temperaturas elevadas, a pesar de que hay un canal de baja presión principalmente en los estados de la península de Baja California, y en los estados de Sinaloa, hay un canal de baja presión, sin embargo esto no generará lluvias importantes ni precipitaciones en los estados del norte, en los estados del norte prevalecerán valores superiores a los 35 grados centígrados, sin embargo en lo que comprende a la parte del centro y sur de nuestro territorio nacional, el sistema frontal número 5 que está de forma estacionaria en el Golfo de México, afectará y favorecerá el potencial de lluvias principalmente en las costas de Veracruz, con un efecto de norte y rachas de viento superiores a los 50 kilómetros por hora, también se esperan lluvias puntuales muy fuertes en los estados que se encuentran en la península de Yucatán, principalmente en Campeche y Yucatán, en Quintana Roo se esperan lluvias puntuales fuertes, y también en las costas del Istmo de Tehuantepec, en las costas de Guerrero, Oaxaca y de Chiapas, se esperan lluvias puntuales muy fuertes, así también en el centro de nuestra república. Vamos a checar el clima en la Ciudad de México, en donde se espera que la tarde, en la mañana y parte de la tarde, el cielo esté mayormente despejado, sin embargo después del mediodía prevalecerán los nublados, con lluvias puntuales muy fuertes, una temperatura máxima de 24 grados centígrados, la mínima de 11, bancos de niebla matutinos y también vespertinos, acompañadas de lluvia que pudieran estar acompañadas de granizo en la Ciudad de México. En el Estado de México, por otro lado, también el cielo estará mayormente despejado por la mañana y hasta después del mediodía, en la tarde se nublará y habrá precipitaciones importantes, la temperatura máxima será de 21 grados, la mínima de 5, sensación térmica también de 5 grados centígrados. En el Estado de Pachuca, allá la bella airosa en Hidalgo, la bella airosa Pachuca, estará el cielo mayormente despejado, como lo podemos ver, sin embargo, las rachas de viento serán mayores a los 30 grados centígrados, a los 30 kilómetros por hora. Esto nos generará también afectaciones en el Estado de Tlaxcala por la cercanía y también prevalecerán los nublados en nuestro Estado. En Hidalgo, la máxima será de 21 grados centígrados, la mínima de 10, el cielo mayormente despejado, pero rachas de viento, repito, mayores a los 30 kilómetros por hora. En el Estado de Puebla, también cercano a nuestro Estado, el cielo estará mayormente despejado por la mañana, cubierto por la tarde, lluvias puntuales fuertes, una temperatura máxima de 24, la mínima de 12 y también estas lluvias pudieran venir acompañadas de caída de canizo. En nuestro Estado, aquí en Tlaxcala, tendremos el cielo mayormente despejado por la mañana y hasta después del mediodía, sin embargo, en la tarde prevalecerán los nublados, una temperatura máxima de 24 grados centígrados hacia el mediodía, una mínima de 11 después del mediodía, sensación térmica menor a los 8 grados centígrados, principalmente en los municipios que se ubican al norte de la entidad. Y pues las recomendaciones, Carla, abrigarse, si va a realizar alguna actividad por la tarde, tomar mucho en cuenta que hoy habrá lluvias puntuales fuertes en gran parte de nuestro Estado. Más adelante, regreso con la información al interior de Tlaxcala. Muy buenos días. Muchas gracias, Aisled, lo tomaremos en cuenta para que no nos tome por sorpresa como el día de ayer. Gracias, buen día. Buenos días.